A los jugadores, sí, me queda semejante, recuerda. Pero se la mangan en la cancha. Ya quedan antes, no la pueden cambiar en la cancha porque son amonestados. Romero. Mirá, mirá esto, fíjate. Esto es en vivo, está pasando ahora, ¿no? ¿Quién es, no? 16 años. Juan Manuel Molina debutó anoche y fue a buscar su trofeo de guerra. Fue a buscar su camiseta. Ahí está, a ver, lo escuchamos. Mirá, ahí viene. A ver qué dice. Estabas esperando la camiseta de un jugador y Juan volvió y te la regaló. Sí, cualquiera, ya estaba esperando cualquiera. Juan Molina volvió. Feliz. Sí, contentísimo. Estabas ahí mirando, aparte, como tímido. A ver, ¿a quién se la pido? Allá atrás también estaba esperando, pero me daba vergüenza, pedí. Y Juan volvió y me la dio a él. Qué grande. Alegre, te felicito. Gracias. ¿Qué edad tenés? Yo ahora tengo 16. Cumplí en el... Bueno, cuídate, ¿eh? Con 15 años debutó la Copa Argentina. ¿Y la ciudad? ¿Qué estabas haciendo? Yo.